La libertad se sentía donde se hace el día El día era esperado pero nunca se hacía Porque la noche estaba en las manos del mal Y el mal odiaba a muerte nuestro día trical Veinte años anduvimos para alcanzar el día Quien quiera que lo ame no lo descuide un día Tenga el puño dispuesto, ya amigo, ya enemigo El puño es poderoso si está lleno de trigo Cuando la luz se hizo, cuando el trigo se hizo El puño de la tierra se levantó macizo Lleno estaba de grano para el paz y la paz No volvería el miedo, no volvería más Veinte años anduvimos para alcanzar el día Quien quiera que lo ame no lo descuide un día Tenga el puño dispuesto, ya amigo, ya enemigo El puño es poderoso si está lleno de trigo El indio y la langosta vienen del mismo lado Uno y otro vinieron Y hoy día al despertar me encontré sin caballo Sin hierba que mirar Solo quedó el ombú flotando en la derrota Todo se había ido Pasto, animal, gaviota Las mujeres corrían por el trigalundoso y lloraban Clamando del cielo tormentoso misericordia Era como una sombra inmensa Que baja voraza la tierra indefensa Que hora, aquella hora La gente iba y venía Sin saber lo que hacer Gritaba, maldecía Yo salí campo afuera Pero al fin me detuve Comprendí que era inútil luchar contra la nube Y regresé a encerrarme para no ver ni oír Qué verde estaba el trigo Condenado a morir Todos quedamos tristes Contra la luna llena las langostas Pasaban en la noche serena Quién sabe a dónde irían Ya nadie le importaba El trigo se había ido Solo el dolor estaba No se oía ni un canto Los hombres anduvieron como heridos Algunos montaron y se fueron Pero estaban las madres Ellas no se movieron Lloraron silenciosas por el trigo inocente Después dieron la voz De sembrar nuevamente Cuando la luz se hizo Cuando el trigo se hizo El puño de la tierra Se levantó macizo Lleno estaba de grano Para el pan y la paz No volvería el miedo No volvería más Veinte años anduvimos Para alcanzar el día Quien quiera que lo ame No lo desmide un día Tenga el puño dispuesto Ya amigo, ya enemigo El puño es poderoso Si está lleno de trigo Si está lleno de trigo Mientras escribo No sé qué me dicen Que aunque parece que ya no hay razón Aún podremos con lo que sucede Porque no puede con nuestra canción En la subasta se llevaron todo Enajenando nuestro corazón Se repartieron hasta lo imposible Pero no pueden con nuestra canción Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entregan Sigue cantando como vos y yo Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entregan Sigue cantando como vos y yo Ella resiste porque la memoria Ella resiste como vos y yo Ella desnuda nuestras alegrías Nos hacen libres desde el corazón Se vuelve viento para no callarse Se vuelve grito cuando dice no Se vuelve manza para nuestros hijos Es voz de aquellos que no tienen voz Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entregan Sigue cantando como vos y yo Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entregan Sigue cantando, sigue cantando como vos y yo Ella resiste como vos y yo Ella resiste como vos y yo Ella desnuda nuestras alegrías Nos hace libres desde el corazón Se vuelve viento para no callarse Se vuelve grito cuando dice no Se vuelve manza para nuestros hijos Es voz de aquellos que no tienen voz Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entregan Sigue cantando como vos y yo Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entregan Sigue cantando, sigue cantando como vos y yo Sigue cantando, sigue cantando como vos y yo Sigue cantando, sigue cantando como vos y yo ¡Ahhh! Te amo, te amo, te amo, te amo